Buenas, 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 bienvenidos a estar aquí, Mirta Retro Heroes, yo soy Roger y esto es un nuevo vídeo de Nintendo Switch Unboxed Newbies Adventure Este es un nuevo juego que acabo de recibir, así que prácticamente no sé, bueno, es que no lo he abierto en ningún, o sea, es la primera vez que lo voy a abrir, así que vamos allá Muy bien, este es el Unboxed Newbies Adventure, es una lástima que no haya hecho un unboxing de este juego Muy bien, vamos a pulsar A a ver qué pasa, crear nueva partida, venga, newbie, new, new, sí No, intro, venga, partida nueva No, no sé de qué va este juego, seamos sinceros, o sea, no sé absolutamente nada, sé que es un juego de plataformas en 3D, pero nada más El servicio postal global se ha metido en un lío, fíjame que me cuentas Omitir, no, omitir, no Pero qué, qué, qué Guau, mírate Esquinas perfectas, sin marcas ni rasguños Y un delicioso olor a caja nueva Tengo que verificar tu funcionalidad básica antes de mandarte a salvar el SPG, que no sé lo que es Puedes girar sin problemas, así que ahora quiero que pruebes a saltar ZR ZR Salta algunos obstáculos y ven a buscarme Vale, uh Me tiembla todo el mando Vale Vale Venga Uh, tú, esto es muy raro, eh Fácil Bueno Si necesitaréis más rápido o hay alguna pared baja por el camino, saltar te solucionará la vida Si hay alguna pared alta en tu camino, puedes desembalar Desembalar es como un salte doble, pero solo lo puedes usar hasta seis veces Si no puedes desem... Desembalar, ¿no? Si desembalar tendrás que recoger algo de salud Prueba a desembalar y reúnete conmigo al otro lado de esta piscina Ten cuidado de no caerte en ella Hombre, pues... ¿Cómo no me voy a caer en ella? Vale Muy fácil Vale Pues si tú lo dices Puedes atrapar aire con desembalar Nosotras, las cajas conscientes, también podemos dar golpetazos Con la B Usar golpetazos te permite ir más rápido mientras estás en el aire Si todavía estás pulsando golpetazo cuando llegues al suelo, derribarás a los enemigos U-objetos U-objetos Madre mía ¿Qué hay cerca? Dale un buen golpetazo a este botón para abrir el ascensor y reúnete conmigo abajo Recuerda, mantén pulsado el golpetazo mientras estás en el aire para golpear el suelo con más fuerza Muy bien, pues vamos Muy bien Buen trabajo, newbie ¿Qué es esto? Cinta dorada Has armado un buen desastre con este increíble golpetado No te preocupes por la limpieza Nash se ocupará más tarde Pareces más que listo para salvar el SPG, newbie Así que aquí tienes unos últimos consejos antes de que partamos hacia las Paradise Islands Si alguna vez te pierdes, ven a buscarme Siempre podré darte algún consejo y algo de ayuda Si te quedas atascado, puedes enviarte a ti mismo a un punto de control Cambia la perspectiva para obtener una mejor vista de ti mismo Y si necesitas información sobre el mundo, sobre un mundo, usa menos Y ahora a las Paradise Islands Es un viaje largo, así que vamos a enviarte en esta caja gigante Entra ¿Qué? ¿Me van a mandar dentro de una caja? ¿Siendo una caja? Nada como la brisa marina para airear el carbón Bueno, tengo que decir que las pantallas de carga vosotros no las veis, pero son muy lentas Está rodeado de agua marina letal, da un poco de miedo ¿Qué? Aprendiz, ya casi estamos en Paradise Isles ¿Estás nervioso? Pues para nada, la verdad es que no Paradise Islands te da la bienvenida Debes de ser esa nueva caja de la que Bones estaba hablando Eres mucho más grande de lo que parecías en la tele Vale, el SPG cree que puede que seas capaz de salvar el negocio Pero antes tenemos que ponerte a prueba Bones me ha pedido que te guía a través de tres tareas fáciles antes de dejar que vayas a explorar En primer lugar, vamos a poner a prueba tu agilidad ¡Empecemos! Recoge esta cinta plateada mágica flotante lo más rápido que puedas Oh, y nada de desembalar Quiero saber lo rápido que eres, no lo alto que puedes saltar Vamos a rodar, recoge toda la cinta de plata y no caigas al agua Vale, vale Vale ¡No! ¡No! Maldición Esto cuesta un huevo, tú ¡No! ¡No! ¡Oye! 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 Soy muy manco, ¿no? Estoy flipando, tío Estoy flipando, pero, 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 pero Estoy flipando Muy bien, vamos a ser prudentes ¿Por qué va tan lejos? ¿Por qué va tan lejos? ¡Caray! ¡Caray! ¿Qué? Vale, vale Uy, me he quedado Así has terminado, newbie Vale, vale He tardado, pero al final creo que le he ido pillando el tranquilo ¡Guau, eres rápido! Mi parte favorita era el ding al recoger la cinta El segundo reto pondrá a prueba tu precisión con nuestra solución de envío alternativa ¡Fuegos artificiales! A veces los clientes pagarán algo más para conseguir un envío más rápido ¡Allá vamos! En primer lugar, tienes que rodar en una caja de armamento para equipar un fuego artificial ¿Qué? Cuando tengas equipado a un fuego artificial lo puedes disparar cuando tu sistema de guía se vuelva verde Verde significa que el objetivo está fijado y que el fuego artificial alcanzará el objetivo Rojo significa que el objetivo está fijado, pero hay algo que se interpone en el camino Para superar la prueba tendrás que alcanzar los cuatro objetivos ¿Fácil? Bueno, yo no he entendido nada, pero vale Si tú lo dices, va a ser fácil Vale, no sé lo que estoy haciendo, pero me parece correcto Eso ha sido fuerte Vale, muy bien ¡Wow! Se te da genial esto de disparar a cosas Seguro que nunca has jugado a Cartoon of Duty antes ¡Qué malo! ¡Qué malo! La última prueba va a resolver... va de resolver acertijos Me han pedido que te encierre en una jaula irrompible para ver si puedes escapar de ella ¡Qué divertido! ¡Cabrón! Intenta escapar de la jaula, reúnete conmigo en el puente Si no sabes a dónde ir, sigue a la flecha mágica voladora ¡Buena suerte! Muy bien, muy bien, pues... ¿De verdad? Realmente es totalmente irrompible esta jaula ¡Oh no! Es esa extraña caja que siempre nos está molestando ¡Será mejor que le des un golpetazo! ¡No tenemos tiempo para misterios! Extraños Vale, muy bien Pero ¿dónde está la caja? Entra en el ascensor Ah, amigo Vale, vale Pues vamos a entrar ¡Control! Reúnete conmigo junto al interruptor, Newbie Hola Muy bien Puente elevadizo o bajado No te vas a unir a los jefes salvaje y los wild cards, ¿verdad, Newbie? Sin ti en nuestro bando, el SPG caerá y los wild cards controlarán el mundo ¡De los envíos! Bounce necesita que recojas sellos para completar tu entrenamiento y derrotar al boss wild Puedes conseguir sellos al superar retos o encontrarlos ocultos por la isla Has superado mi reto, así que aquí tienes tu primer sello Desembala tu camino a la victoria, Newbie Buena suerte Tómase, llaco No me cabe en mi caja, tú Muy bien ¿Has visitado ya Swift Tailoring? Si alguna vez quieres probarte un nuevo sombrero y visita a Swift ¿Para qué voy a querer un sombrero? Maldita sea Pero, pero, pero ¿Y ahora qué tengo que hacer? Muy bien, chicos Hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy A partir de aquí voy a tener que investigar un poco Y vosotros podéis comentarme qué es lo que creéis que tengo que hacer Así que, nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo botéis me gusta, favoritos Que si no estáis suscritos la verdad no sé qué esperáis Y dicho todo esto yo me despido Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo ¡Adiós!